El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestro programa. Vamos a seguir hablando de tecnología, porque nunca antes, como hoy, hubo tanta demanda de contenidos digitales. Audio, video, videojuegos, libros electrónicos, solo algunos de los muchos ejemplos de esa gran oferta de la era tecnológica. Ya regresamos. La creación, difusión y distribución de contenidos digitales se ha convertido en una nueva industria global. En Medellín, el clúster Tecnología, Información y Comunicación es una apuesta encaminada a superar grandes retos en esta materia. El clúster de Tecnologías de Información y Comunicaciones, o TIC, es un clúster lanzado en el año 2011, llevamos para casi seis años, en donde lo que busca fundamentalmente es a través de la asociatividad institucional y empresarial, el fortalecimiento y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios para los empresarios, obviamente propiciando el desarrollo de la economía local y regional. Definimos tres líneas estratégicas hace ya casi cuatro años. Esas líneas tienen que ver una con ciudades inteligentes o soluciones que tienen que ver con la temática de ciudades y territorios inteligentes. El otro grupo lo denominamos Tercerización de Servicios Especializados y hay un tercer grupo que denominamos Contenidos Digitales Transmediáticos. Además de los contenidos digitales, otra de las áreas estratégicas del clúster TIC en Medellín es la Tercerización de Servicios de Alto Valor Agregado. Bueno, dentro del estudio de estrategia que hicimos hace cuatro años con una firma española y otra bogotana, fue muy claro el hallazgo que tuvimos con respecto a dónde orientar, digamos, esa capacidad y ese potencial que tenían las empresas locales. Uno tiene que ver con la posibilidad de prestar servicios especializados que nos permitieran diferenciarnos de los servicios convencionales que prestan otros países en el mundo. No tenemos cómo competir con un país como la India, que tiene un gran volumen de personas en el área de tecnología, pero sí podemos competir en temas más sofisticados, más especializados con estos países a través de incorporar conocimiento, fortalecimiento en la industria y obviamente identificar soluciones que se diferencien de las soluciones que puedan, digamos, proveer otros países similares en el medio. La capacidad del recurso humano nuestro tiene una muy buena reputación en el mercado nacional e internacional. De hecho, lo estamos viendo porque hay muchas empresas que quieren localizarse acá o quieren obtener servicios desde nuestro país, lo cual nos da a entender que tenemos una fortaleza muy importante. Y con esta experiencia de ciudad y tecnología terminamos por hoy. Descanse, nos vemos mañana antes de Teleantioquia Noticias.